Hola, buenas noches amigos de Fútbol Impasión, estamos con el buen amigo Rafael González Rodríguez, para su bien ¿Del equipo? Colo Colo ¿Qué esperas de esta final, carnal? Pues, que haya muchos goles, mucha pasión, y sobre todo diversión ¿Qué le quieres decir a tus compañeros? Que le echemos ganas y que, como es una final, pues que no nos guardemos nada Que estemos satisfechos del resultado ¿Algún saludo a alguien que le quieras mandar? A todos, a todos los apasionados por el fútbol Que un saludo para Fútbol Impasión, que llegan creciendo y se dan muchas ganas Muchas gracias, carnal Sí, hasta luego Hola amigos de Fútbol Impasión, estamos con el buen amigo Rafael Rodríguez ¿Del equipo? Bayern Múnior ¿Qué esperas de esta final, carnal? Un buen partido, que se juegue bien, que todo limpo y que gane el mejor ¿Algún saludo a alguien? Pues nada, más que nada a toda la afición que nos viene a ver y apoyarnos Y pues, que le echemos ganas, ¿no? Que todo salga como esperamos Salga amigo, éxito Gracias Uniformes el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol Grandes ofertas Tenemos de todos los equipos y todas las marcas Todas las selecciones Contamos con uniformes completos Contáctanos y pregunta por nuestras promociones Nos ajustamos a tu presupuesto ¡Suscríbete al criminal! ¡Bravo Marguer! ¡Bravo Marguer! ¡Bravo Marguer! ¡Gracias! 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 ¡Colo, ¡Colo, ¡Colo! ¡Colo, ¡Colo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Falocanlo! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso muy fuerte para el Colocante! ¡Gracias!